Buenas, buenas, buenas ¿Cómo andamos gente? ¿Cómo estamos? Tranquilo, Baco, tranquilidad, por favor ¡Qué presión! ¡Qué presión, qué presión! Muchas gracias a toda la gente que me ha seguido durante estos dos o tres días Que la verdad que habéis sido muchos Y gracias por pasaros por el canal Ahí vienen en el directo toda la gente que se ha pasado Así que muchísimas gracias Ya hemos llegado a 64 seguidores en Twitch Y la verdad que está fenomenal Si ya conseguimos la media, ya conseguimos el afiliado Así que la verdad que está fenomenal Y bueno, vamos a seguir el directo Pues donde lo dejamos, en la tumba de Cepho A ver qué es lo que se cuece por ahí No le denebo cordoba a este Hoy ha salido la segunda parte La Star Wars Survivor La verdad que no quiero ver absolutamente nada No me quiero filear en absoluto Sí, hoy toca puzzle con las bolas Sí, hoy toca dolores de cabeza Espero que me podáis echar una manita Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Madre mía Ya se está juntando aquí lo mejorcito Siete, por favor, no me eches a la gente de bien No, Paco, calma, 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 calma Calma, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos Hay veces que podré hablar poco Porque me operaron de las muelas del juicio El miércoles Y estoy todavía No sé si me nota ¿Es este? Mira, se me nota todo el hinchazón ahí Así que bueno Mira, Paco, a ver si te gustan las transiciones Mira, Paco, atento Atento Cuidado ahí Ya se le está dando un toque de prueba a esto Cuidado Bueno, vamos a ir Vamos a ir abriendo esto Mientras se va cargando Por favor, calma, calma, calma en el chat Por favor, calma en el chat Por favor Calma en el chat Bueno Vamos a quitar la musiquita No, el directo especial no Primero, fuf, no queda Tiene que haber aquí Tiene que haber suscriptores y todo Esto tiene que ser más épico, coño Esto tiene que ser más épico Vale, a ver Voy a poner los Vamos a cambiar la pantalla Y empezamos, chicos Ese día seca, estoy Ese día tú verás, ¿no? Hola, Algemi Bienvenido Bienvenido Gracias por pasarte, amigo Bueno Y ahora lo que no me acuerdo es dónde lo dejamos Vamos a recordar un poquito Estamos por aquí Y le tengo que dar Mucha ¿Se escucha bien el juego? Le tengo que dar un poquito de voz Se escucha bien, ¿no? Sí Vale Por aquí hemos bajado Por aquí guardamos Por aquí nada Todavía Tengo que entrenar sete Con las oposiciones no mucho Está bien el sonido Muchas gracias, Emi Aquí la gente nada más que Que hace Pegarse, tío Y no Y no hacen nada Es que, en fin Bueno, vamos Vamos a ver Por aquí Por aquí hemos venido, ¿no? Vale, sí Por aquí hemos venido Por aquí hemos venido Son tímidos La gente Ete, tienes que hablar con su representante Está muy ocupado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Nunca había visto Alguien ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Uy, 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 uy Vale, carga esto Madre mía Esto está chetao, ¿no? Vale Hola, el Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Todo lo que me hace Me ataca Y me hace daño Vale Tocamos Vale Sí, sí La que me ha caído No ha sido ni medio normal Estamos fríos Acabamos de entrar Acabamos de entrar Chicos Acabamos de entrar Paciencia, paciencia Bienvenido Bienvenido, el Víctor Primera intervención En el chat Bienvenido Ponte cómodo Y disfruta No seas tímido Habla Que aquí Estamos rodeados De buena gente, hombre Que hoy hay gente Sí, hoy hay gentecilla Hombre, ya los seguidores Se tienen que notar, ¿no? Si hemos llegado A sesenta y pico Cuidado Vale Sí, llevo Llevo poquísimo tiempo Llevo diez minutos Víctor La verdad Uff Eso me ha hecho daño Uy, 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 uy ¿Esto se puede matar o no? Imagino que sí, ¿no? Necesito un estimulante Vale Si le hacemos un ataque sorpresa Sí, se puede y se debe Pues estoy listo, ¿eh? Vale, esto me ha encontrado ¿Dónde va? Aquí abajo Joder Vale Vale, ahora sí le he hecho daño Madre mía Madre mía Joder Me reencuentro más Te está dando guerra Totalmente, ¿eh? Tengo que averiguar Qué punto débil tiene Y... Y achacarlo Darle... Darle duro Joder Eso lo esquivo ahora No sé O... No sé qué hacer Intenta bloquearle más paquillos Menos cuando está en rojo Vale Venga, va Vamos a ello Vamos a... A por otro try Joder Recién me dan la vida Vale No bloquea de primera Vale 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 Creo que vamos bien, ¿eh? Vale Venta, yo Necesito uno Ahí, tío Es que me tapa la table Lo de la fuerza Vamos 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 Voy a poner la table Por aquí Vámonos ¿Esto se puede escanear? Sí Qué grande Guardián de la tumba Fuerte, lento Y protegido Por un núcleo De energía central Cuando brilla Se puede extraer El núcleo De energía Con una fuerza externa Y cierta Vale Guay Pues a este no lo hemos cargado Este ya Para el lobby Ahora, claro Ahora, ¿para dónde tiramos? Vale Vamos a escalar por aquí Sí, sí Lo he logrado Algemi Le queda otra Juega este domingo Contra el hispanolusa Juega contra el hispanolusa Eh, así que ahí, ahí va a estar la cosa Vale, me suena que era algo por aquí Pero claro Todavía no ha aprendido lo de Lo de expulsar la ¿No? Con la fuerza, ¿no? Empujar con la fuerza Eso es lo que me raya Vale Vamos a abrir por aquí Muchísimas gracias Víctor Si tienes canal Me pasaré Me pasaré, tío Muchísimas gracias ¿Sí? ¿Por qué, vaco? Ya queda menos Para volver a verlo en segundos Bueno Vale Pues estamos por aquí Guay Vale, lo tenemos Tiene que ser por aquí 100% Uh Liana Ojo Ojo Que Víctor se ha suscrito A YouTube Y me está saltando Muy bien Muchas gracias No sé por qué Me ha saltado aquí Nestrilá Uy, qué buena Multiplataforma ahí Vámonos Qué grande Bueno Tú me echas una mano Para que no sea tan eterno Uf La verdad es que dan mal rollo Las tumbas estas Pues es increíble Epa ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde ibas tú Tan flamenco? Vale Entonces O tengo que cerrar eso O tengo que saltar Qué buena Uf Odio esto Odio esto Oh, oh Hostia ¿Me matan? No No, 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 no Se ve bien tréctrico Sí, totalmente Uy, 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 lo de las esporas Mal rollete Mal rollete Vale Uf Estoy al límite y no tengo para recuperarme vida O sea, estoy a uno de vida y muero A ver Vale El mapa por donde dice Vale, vamos a subir por aquí Tiene toda la pinta Escalamos Bien, guay Hostia Qué pesa de esto De las esporas Mierda He intentado eso Hostia ¿Y eso porque se han reiniciado? ¿O había otro? Oh, oh Hostia Estoy Ya Ya para el lobby Sí, este es el juego de Star Wars El Fallen Order Sete ¿Cuánta gente allí? ¿En directo? Vamos Hay siete Las que mueven pelotas Sí, lo he visto Vale, venga Voy a intentarlo No me No me jodas Vale, pero ahora puedo subir Puedo evitar al tío este Vale Vale, vale, vale Sí, sí Tiene unos graficazos De la leche Tiene una ambientación Guapísima No sé No sé las críticas Y eso que habrán salido De De las revistas Y demás Del Survivor De la segunda parte Pero vamos Yo creo que eso Lo puede mejorar Al límite, tío Venga, ahora lo intentamos Si hubiera salido a la primera Hubiera sido un escandalazo Joder Es que la tumba esta, tío Como he hecho de menos El doble salto aquí, eh Que lo aprendes luego Vale Es que no llego, tío Tengo que saltar Tengo que saltar Más adelante Más adelante Cien por cien Venga Nada No llego, tío Y eso no se puede cerrar, ¿no? Mira que antes Me ha salido a la Joder Nada No, que estoy liando Quizás si salta un poco A la izquierda No, ya, ya Ahora Corremos Aquí vamos a eso Vale Hostia Qué liada ¿A dónde está saliendo? Vale Me he liado yo Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto es lo que decía Abaco Que había ahí Una corriente Para la pelota Y yo creo que Se acaban Las mierdas esas Eso es Eso es Vamos Ahí se va la mierda Listo ¿Hay un control de fuerza? Qué buena Vamos a meditar un poquito Sí, tío Menos más Tenía un punto de habilidad Pero creo recordar Que no lo utilizamos Porque lo queríamos gastar En otra cosa ¿En qué lo queríamos gastar? En este En el tajo vertical Porque esto No me convencían Mucho Hostia Claro Qué tonto Necesito medicina Para recuperarse Y esto se ha reseteado ¿O qué? Tío, qué guapo Y esto para allá, ¿no? ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, va Seguimos, chavales Hostia Otro Otro Fácil, ¿eh? Vale ¿Y cómo cogemos eso? Bueno Qué guapo, tío A ver ¿Para dónde tenés? El huevo tuvo compasión Sí, totalmente Como me hubiera tenido Que enfrentar a otro Con la vida que tenía Estamos listos de correr ¿Vale? ¡Oh! Es por aquí, ¿no? ¿Dónde estamos, tío? Vale, creo que estamos En la entrada De la tumba, ¿eh? ¿Qué pasa, Rocol? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, rey? No, haces sin crimen Un huevo todavía, la verdad Una reliquia cefo Para ver Estatua antigua Estas estatuas Se esculpieron en los muros Naturales de la cueva Representan a los cefos Portando esferas Como las que proporcionan Energía a sus tumbas Vale, guay Tiene que ser por aquí, ¿no? Creo que hemos llegado A la entrada De la tumba Se ve espectacular, ¿eh? No, vale Que tenía que andar Parece que se ha tomado Un setas alucinógenas O algo aquí Ya está aquí El oreja picuda No busca la agresión Pero se enfrenta a ella La fuerza es lo que nos protege Jaro tapal Los obstáculos Son lo que define la senda Lo que se interpone Forma el camino Ahora Otra vez Uy, qué guapo Continúa Más rápido Completa la prueba ¿Dónde lo tengo que dar? Ahí en el objetivo Madre, tengo que apuntar Empuja la bola Hacia el objetivo Con la fuerza Al pelo El balón prisionero No me da tiempo Muchachos No me da tiempo, coño Espérate Venga, va Que no me da tiempo, coño Más de Espabilate, tío Venga Cacho Eso es lamentable Ah, y ahora Bueno, mal Lo que se interpone Forma el camino Lo conseguí Amigo Y ahora aquí ¿Qué hay que hacer? Vamos Amigo Mira los detalles De esta corteza Los surcos Característicos Solo puede ser Un árbol Broschir De Kashyyyk Hora de llamar A un viejo Amigo Si los cejo Tenían contacto Con Kashyyyk Bien puede ser Que el jefe Darful Lo pueda saber ¿Os está molando o qué? La verdad Que lo estoy gozando Con el juego La verdad Influencias de Kashyyyk Durante su expedición En Cepho El maestro Cordoba Descubrió un templo Dedicado al sabio Eil-Rab Con los nombrecitos Tío La expedición Revelemos misterios De la antigua cultura Incluida su fascinación Por Kashyyyk El planeta natal De la civilización Wookie Deseoso saber más El camino acordado Me lo lleva Vale Pues loco Tenemos que ir a Kashyyyk Hostia Para ti Quien te ha invitado Loco Es un amantallado De milagre Lo que me rayo Es un montón Que los ataques De ángulo Quitan energía Ya le tenemos pillado El truco Yo jugo un tiempo Ese juego Y me ha gustado Pero a veces Me dan flojera Los de historia La verdad Que si Yo Si te digo La verdad Me he hecho El canal de Twitch Para obligarme A jugar A los que tengo De modo historia Y así Pasármelo Echemos un vistazo Este antiguo Sacó el fuego De cefo Contiene el resto Del sabio El ram Imagina guay Destino desbloqueado Kashyyyk Vale Pero ya hemos completado Los objetivos de aquí Alguien lo sabe Si hemos pillado Ya a Paco Ya no tengo que hacer Nada más Por ahora Pregunto Voy a descansar Yo recordaba Que había que hacer Muchas cosas Yo también Pero Ahora que lo dices No lo sé Quizás Sea para salir Uh Ahora tengo Un montón De habilidades Mira Vamos a aumentar La vida Que eso Nunca viene Tiene mal Y lo vamos A necesitar Voy a ver Voy a ver El mapa Voy a verlo Porque claro Ahora puedo romper Muchas cosas ¿No? Supuestamente ¿Sí? No Si esto está disponible Porque Estoy apurando mucho Estoy apurando mucho ¿Qué es esto? ¿De pedir ayuda? Sí Necesitaremos Más que viento Para mover Ah, vale Este es el machetado Pi Este es el machetado Sin duda Me voy a ir Me voy ahí Me voy ahí Bueno Me voy a ir de aquí Descanso No me pego con él Sí He hecho directos He hecho directos De Rocket League He hecho directos Algunos de Days Gone Pero ahora me estoy pasando Este en directo Bueno Ah, y me he pasado El Prince of Persia De la PS2 Y el Star Wars 3 Por aquí Estamos a algún lado No sé a dónde damos Pero bien A ver Es para allá No me jodas Estoy dando a sitios random Por ahí A ver A mí me sale algo No sé No sé A dónde estoy Dando La verdad Hostia Ahí hay algo Vale El puzzle va a estar aquí Nos bloqueamos algo Subimos ¿Sabes qué nos dan? Sentimos eco Venga Danos algo guapo Mmm ¿Sabes alguna plataforma Para ver las dos últimas películas? Pues están todas en Nisni Plus Todas las de Star Wars Están en Nisni Plus Porque tienen que comprar La franquicia Entonces están Todas ahí 100% Pero aquí estoy volviendo Aquí estoy volviendo para atrás ¿No? Aquí estoy volviendo para atrás Hostia 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 No No No, 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 no No Vamos a ver El puzzle Será para salir Sí Sí Que no Te estaba comentando Que Que sí Sí Juega más cosas Juega al Rocket League Y No sé Al Fortnite Y al Days Gone También lo he subido Voy a tratar de subir por ahí Y Me he pasado aquí en directo El Prince of Persia Y El Star Wars 3 Y ahora nada Me he querido pasar este en directo Porque tenía ganas La verdad Vamos a volver por aquí Vamos a volver por aquí Sí Un Among Us Pues mira No estaría mal Hace muchísimo tiempo Que no juego a un Among Us Lo que pasa es que el Among Us Ha roto amistades No es mundo abierto en sí Pero Pero sí Tiene algo en el mundo abierto Vale Eso se podía romper Cada planeta Y eso lo puedes explorar Y demás Sí El grupo ese Cuidado Vale 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 Yo creo que por aquí Va a estar la cosa ¿Dónde va el robot? Mío Mío Esta tumba Realmente es fascinante Sirvió como zona de entrenamiento Para los sabios Cefos Sensibles a la fuerza Convertir en un lugar Para honrar Vale Vale Por aquí no hay nada que hacer Que yo sepa El que te ha tocado Me ha perdido Hace mí Ah no vale Creo que tengo que cerrar Eso Ahí está Vale 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 Por eso no he roto amistades Que he perdido amistades Por un juego Ahora empieza Ahora empieza El holgorio Sí Pero algo me suena A ver Lo que tendría es que acabar Con el tío ese Este no Vale Vale Esto lo voy a cerrar F por roco Que descanse roco Vale No te vayas Vale No quiero que me ataques Porfa Respetame No Estoy pidiendo pista Y no hace nada Creo que no ves Mis mensajes Sí Si lo he dicho Que no tienes amigos Pues ya está Un día te vienes con nosotros Y echas un Among Us Pero es que nosotros Ya no No solemos jugar Vale Aquí tienes que acabar Una pelota Tío Pero ¿Cómo acaba Una pelota aquí? Esta es la cosa No Algo teníamos que hacer Porque Allí arriba Había una pelota Creo Vale Vamos a volver Por allí arriba De aquí a la velada Al menos he visto Que lo has leído Puedes subir Si tiras una a la corriente Sube Pero es que creo Que ahí arriba Hay algo Mira ¿Lo ves? Hay una pelota ahí A ver Voy a intentarlo Yo juego Fortnite Luego armamos una squad Vale Yo creo que era por aquí No No era por aquí Al pelo Fuera por aquí Hostia no Jugamos al Call of Duty O algo así A los zombies Gran mapa El Black Ops 1 Kingdom of the Totten Lo voy a jugar Al Black Ops 1 Era mítico No sé si empujo esto ¿Cuántas bolas tenemos ya? Hostia Creo que lo ha liado Loco Así que ponerla ahí Vale Eso lo tenía claro ¿Qué era que ha pasado aquí? Hola Hola Curolaus ¿Qué tal? Bienvenido Bueno Igual en el Fortnite No me dispares Porfa No me dispares Mierda 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 Vale ¿Y por ahí ahora se puede pasar? No Espera y escúchame Vale Venga Te escucho Cuéntame Espérate Me paso Cuéntame Dime Cuéntame al oído ¿Ves? Al lado de la que Ya tienes colocada Vale ¿Y luego qué hago? Ahora termina en una corriente Vale Vale, a ver Espera O sea Dice Vale, 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 vale Lo pillo Arriba donde el otro pedestal Para meterla Vale, sí ¿Y ahora qué hago? Meto la otra, ¿no? Empujo la otra Vale, vale, vale Empujo a esta, ¿no? Grande Paco Porfa Porfa Respeta Respeta Metemos 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 el gol Sí, 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 sí Me dio Me dio Me dio Me respetas, porfa Gracias Este es el Jedi Fallen Order El Star Wars, tío Si te mola Quédate No me ataques No me ataques Por favor Vale, creo Creo que lo tenemos, ¿no? Ojo, ojo Bien ¿Y ahora esto qué pasa, tío? Madre mía, qué locura, ¿no? Vale, ¿y ahora con esto qué hacemos? Necesitamos otra, sí Y la otra creo que está allí arriba Pero, ¿cómo llegamos allí arriba? Bueno, se ha subido esto Ey Tío, pero esto cómo lo ha visto Vale, creo que lo tengo Dame ya, tío Madre mía Si me matan Tengo que volver a hacer todo el puzzle Me pego un tiro, ¿eh? Sí Yo creo que sí Pero es que, claro ¿Cómo lo cambiamos? No Espérate ¿Ahí hay el hueco de alguna pelota? Espérate, espérate, espérate Espérate Que puede ser que tengamos pa' aquí alguna, ¿eh? ¡Hostia! No, eso no cabe por ahí Eso no cabe El puzzle es complejo, sí Es complejo, sí Es un poco Wachinoki Y le pido Le pido pistas Y este no me dice nada Es que por aquí Tiene que pasar alguna pelota Vale Yo creo que A lo mejor ahí está A ver No Vale, tiene que ser la otra Vale Tiene que ser la otra Vale Creo que ya lo tengo A ver Es que es un poco jodido Tiene que ser este Madre mía Es esa Es esa Es esa Es esta Es esta 100% Es esta Es esta Es esta Venga Hostia, no Esta no es ¿Dónde va el nota ese? Vamos a ver Pero es que necesitamos otra pelota 100% Tío A ver Paco Echame una mano A ver si te acuerdas Que hay otra pelota Allí arriba Pero como llegamos Allí arriba Es imposible No Prueba con la que decías Que no cabía por ahí Quizás sea esa Es que esa Creo que cierra todo Voy a meditar Necesito vida Necesito vida A ver A ver ¿Por dónde puedo subir? Medita Línea Chus Chagra La verdad es que me hace falta Lo estoy pensando ¿Para qué me ha hecho falta aquello? Va a subir eso ¿No? Y aquí Se ha vuelto a bajar Esto Vale Aquí se ha bajado Esto Y eso tiene que mantenerse subido Y yo tengo que subir allí Estoy pensando Nada, no Esta No No se puede No se puede tirar por ahí Entonces A ver chicos ¿Qué os ocurre a vosotros? ¿Qué os ocurre? ¿Qué os ocurre? Necesitamos otra puñetera pelota Otra puñetera pelota Mi mente está frita Sí En el caso ¿Dónde está la otra pelota? Paco Échame una mano Hola Ragnar Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Gracias por pasarte Paco ¿Dónde puedo conseguir otra pelota? Ayuda Bueno Bueno Por aquí hemos tirado ¿Por aquí se puede tirar? Y por ahí es Donde hemos venido ¿No? Vale Vale Por ahí nada A ver tío A ver No sé si has puesto algo No Era algún emote o algo ¿No? No Es que a veces bloquea El moderador este Es que volvemos atrás tío Es que le doy a lo de la pista Y no me dice nada Necesito una pista Sí Coño cállate Si es que nos hemos tirado por allí Detrás del segurata Cállate que nos hemos tirado por aquí Por el fondo Se nos ha abierto la puerta ¿Os acordáis? Qué tontos somos tío Claro Ya está Tiramos por aquí Y por aquí nos hemos tirado Qué tontos Madre mía Y me mata una rata Mutante Pues mira paso Era por aquí Era por aquí Creo que ya lo tenemos Ahí está la pelota No vale Me mata esto tú Pero qué locura es esta Josep Venga sube Venga sube campeón Yo creo que A ver A lo mejor me equivoco Paco Pero es por aquí Subes por aquí Creo eh Y ahora Como tienes el pedestal este Aquí Hostia ¿Estaba aquí el pedestal? Sí Entonces el pedestal este ¿Para qué? Hostia Que ahí hay otra Hay mitadas Hay mitadas Hay mitadas Figarros en el chat Como diría el Gerard Romero ¿No? Figarros en el chat Sí No Esa hay que meterla Para allí arriba Mira Venga Entra Entra Hostia No vale Y esa hay que meterla Madre mía ¿Por dónde era? Sube la al nivel superior Vale Vale Lo tengo Sí Tienes razón Paco Sí Eso es Eso es Eso es Eso es Muchas gracias Por pasarte Víctor Muchísimas gracias Tío Se agradece mucho Vale Se sube por ahí Un abrazo Ya me pasaré Ya me pasaré por tu directo Otra vez Vale ¿Y por aquí? ¿Por dónde coño se subía? ¿Loco? Oh Está aquí Está aquí Ahí está Hostia Hostia Ah, vale Ya sé lo que tengo que hacer Mucho que pesado Tío Vale 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 Ahora de que venga La empujamos Sí Sí Gracias por pasarte Entonces Estamos aquí ya Pues hay que subir Hay que subir Y ahora Vamos a tocar la parte más fea del juego Un abrazo Amigo mío Esta trupa es realmente fascinante Estamos subiendo Bajando A mí me da la sensación Que estamos bajando Bueno Un abrazo Ah, vale Vale Estamos subiendo, ¿no? Sí, sí, sí Uy, qué bien Hostia Eso ahora está petado, ¿eh? Uf No, no Entré por ahí Acabamos de abrirle el camino al imperio Sí Madre mía Uf Uno a la fuga Dios Madre mía Esta está ahora cuajado Uy, qué guapo Ay, qué hostia Me he dado Vamos Ahí hay algo Vamos a verlo, ¿no? Sentimos el eco de la fuerza Claro que sí Pues no se han hecho Tan traumático el puzzle La verdad Por lo menos Por lo menos para mí Por lo menos para mí, ¿eh? Hostia ¿Os imagináis que ahora me tilteo aquí en este salto aquí dos horas? No Dios Esquiva cuanto quieras Seguiré intentándolo Yo también Payaso Vale, ahora tenemos que tirar por ahí ¿El qué? ¿Qué es como aislado? ¿El qué? No hay en todo el juego Un puzzle así Al Otom Raider Ah, pues sí Vale Espérate Voy a lootear por aquí A ver si hay algo Sí Vale, por aquí Cien por cien ¡Epa! Qué guapo, tío Frenamos ¡Qué pasada, eh! ¿Vuelve el Princese Persia? ¡Ojo! Hostia Aquí creo que fue donde me tilteé yo, tío No, no Llegué a Kha'Zix Pero es que creo que luego vuelves aquí Y aquí fue donde me tilteé Aquí vuelves luego No, no, no Yo creo que fui a Kha'Zix Y luego fue cuando me tilteé Porque tienes que volver aquí Luego tienes que volver aquí Si no me equivoco Ya damos a la nave con esto Vale, ya estamos llegando ¿Dónde estamos? Mira, es que esto es inmenso, tío Esto es inmenso Venga, Rocol Un abrazo, tío Muchas gracias por pasarte, eh Por aquí hemos venido, ¿no? Yo creo que por aquí hemos venido Claro Ah, vale Y se hace atajo Eso te iba a decir, tío Es un muela Vale, volvemos 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 Pero donde estaba No tengo que ir ¿Entiendes a lo que me refiero? Vuelvo otra vez Donde estaban los soldados Klong Y por donde entró la tumba Evitando las minas Yo creo que no, eh Voy a probar Voy a ver Voy a ver No sé, lo voy a ver A ver si es por aquí, ¿no? Mira, a ver Bueno, ¿quién me pone para subir? A ver Bueno Coño, suena aquí, tío Madre mía ¿De quién coño, eh? ¿Dónde está Kine, eh? Hostia, para ahí hay algo ¿Dónde ha salido? Una oficial imperial Intentó ocultar una reliquia aquí Algún derrumbamiento Quedó atrapada Y no logró escapar Madre mía ¿Dónde me he metido? Madre mía ¿Dónde me he metido? No sé dónde estoy Pero, ¿dónde doy, tío? Venga, vuelvo Hasta luego No sé quién es El barro Guapísimo Buen trabajo Son fuertes Pero lento Mega manos para arriba, tío Me quiero ir ya Me quiero ir ya a mi casa Por favor Chau Lento ¿De qué parasites Disse Desapres Once Desapres Espeine Meden De mumps Vale, vuelvo atrás Y de que llegamos a la nave guardamos Vale Está claro que por aquí no tiene pinta ¿Y por allí, tío? Por aquí a donde damos Vale 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 Lo decía yo Vale, 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 vale Esto es una pérdida de tiempo Aquí está jugando Crane Es imposible que aquí haya algo útil Pero es que claro, por aquí Aquí es imposible Por aquí es imposible Me caigo Yo creo que desde la tumba Se ha creado un atajo, creo Echa un vistazo donde los soldados Y vemos Voy ¿Por dónde era, tío? Hostia Hostia Por un secreto ¿Qué hemos encontrado? No, con carisma Ponemos esa Joder, tío Vale Vamos a tirar por aquí Vale Vale, vamos a tirar por aquí Vale Vale, estoy Vale Yo creo que es por ahí, Paco Yo creo que es por ahí Mira, yo creo que es por ahí Sí Por ahí, sí Hostia 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 Eso es otro bello Vámonos Vámonos Vale ¿Y ahora por dónde volvemos, tío? Vale Vamos por aquí Vale Era por aquí Te veo Vale Vale Vale, 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 vale Hostia, ¿y esto? Hostia Hostia, me caigo No, 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 no Vale Es por aquí 100% El gran camino de huelda Por donde viniste Que pudieron muy bien Sí, total, eh Lo que pasa es que A ver si le pillo el puñetero truco Vale Vale Ahora Vale Vale Uh ¿Dónde va? Voy a abatirlo No puedo seguirle el rastro No, está, bate, está, bate, está, bate, está, bate, está, bate Venid aquí, rápido ¿Y ahora por dónde? No, no te hay que parar de mí Se defiende demasiado Vale Vale Ya está muerto ¿Y ahora qué hacemos? Tiene que haber un atajo Sí, el atajo era ahí Era por ahí Era por ahí Era por ahí Era por ahí Sí Vale, ya estamos cerca, ¿no? Sí Al pelo Vale Vale Uy, ya estamos cerca, ¿eh? Esto será divertido Vaya aquí No, porque por aquí vamos a donde lo ha de la japa ¿Dónde está abierto? Gracias Vale, tenemos que volver por aquí atrás No, 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 no No, vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí era, macho Era por aquí, era por aquí Vale Vale Cierro por aquí Uy, qué bueno Vale No sabía que repararlo Hostia Por ahí no desbloqueé el atajo ¿Por aquí por donde, tío? No, cállate Vale Vale, 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 vale Vale Qué guapo, tío Qué guapo, tío Las kills esas Es lo que muere Que alguien lo elimine Oh, no Se ha enfadado Qué pensé Está guapísima la kill, tío Ahí abajo Muy bien, Jedi Lucha Hasta luego Vale Tenemos que volver Tenemos que volver Había algún atajo Por aquí No, 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 no ¿Todo se ha enfadado? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo se ha enfadado? Tengo que ver por dónde vuelvo. Por aquí no es, tío. No. Por aquí no es. Hostia, ¿te puedes dejar de caer, macho? Madre mía. No hay disponible por ahí. A ver, vamos a mirar. ¡Enemigo abajo! ¡Tened! ¡Entrad! ¡El enemigo está gravemente herido! ¡Todas las unidades aliadas abatidas! ¡Uh! Listo. ¡Lánzame un estimulante, BD1! No. Por ahí no es. ¡Uf! Todo eso por aquí, ¿eh? ¡Era por aquí, era por aquí! ¡Hostia! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Madre! 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 ¡Joder! Vale ¡Joder! ¡Joder! Vale Me quita la mitad ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Vaya robo, tío! ¡No te creo! ¡Ay! ¡Iyá! ¡Aaah! Lo del Janra ¡Yo me agarreí que no puedo con la muela! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Venga, va Lo intentamos otra vez ¿Qué es esto, amarillo? Ah, vale Muy bien ¡Yo! ¡Gracias! Vale, ahora sí Voy super trash, ¿verdad? ¡Ay! ¡Vamos! Sí ¡Uh! ¡Qué buena, joder! ¡Hostia! ¿Y este quién es? ¿Este quién era, Antonio? Mira cómo se ha quedado Antonio ¿Se está... Antonio? Antonio, ¿qué estás haciendo? Se está autoestimulando, Antonio ¿Antonio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Antonio? ¿Tú crees que llegue a Paco a chupársela? ¿Antonio? Madre mía, Antonio ¡Qué mal rollo! ¡Qué espectáculo, chaval! Cómo te mueves de bien, ¿eh? Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano Allí en la tumba de un sabio cefo Está claro que usaban la fuerza Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefo viajaron al planeta Kashyyyk Córdoba tenía un amigo wookie, Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira, la cosa está muy fea ahí abajo El imperio les está dando a esos wookies Pero bien ¿Puedes a prepararse para luchar? Qué bien están hechos los personajes, tío Muy carismáticos Y lo de vida Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga Y Los soldados clon nos traicionaron Mi padaguan y yo reunimos a niños jedai Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran de mi padaguan De Trila Ella se quedó escondida con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban Y Cuántos quedaban Pero Sobre todo Querían saber sobre Córdoba A dónde había ido Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal Tu padaguan ¿Suprevivió? No Por eso no podemos rendirnos No podemos dejar que el sacerdillo de los demás La padaguan de Zaire Zaire comparte un recuerdo horrible sobre su pasado Durante la purga jedi El imperio la capturó y la torturó Consiguió escapar Pero su padaguan no tuvo la misma suerte Años más tarde El incidente la ha dejado traumatizada Y temerosa de usar la fuerza Vaya por Dios, tío De cuenta Me ha ganado aquí Increíble lo que me ha contado Le falta poco Planto una semilla ¿Esto para qué sirve? Ni idea, ¿no? Bueno, pues voy a guardar Y lo voy a dejar por aquí Y el siguiente nos vamos a Kha'Zix Ha estado un directo increíble Ha estado mucha gente Han estado un máximo creo que 20 Y la verdad que estoy contento Bueno, voy a gastar los puntos de habilidad Sí, o irá a Dazomir o a Kha'Zix Joder, es que ya me duele la muela Ya no puedo hablar más Vamos a comprar este Que es el que quería Descansamos Ah, yo creo que esperemos que no Un segundito Vale Pues nada, chavales Muchísimas gracias por acompañarme Espero que os la hayáis pasado bien Ya es que no puedo más con la muela Mira, ya tengo esto hinchado Y la verdad que he estado súper bien Súper a gusto Muchísimas gracias, Paco Yo creo que... Que hemos estado muy bien Me he pasado cefo rápido No me lo esperaba pasar tan rápido Y si te quieres echar algo Paco Fuera de stream Si quieres me hablas por Whatsapp Porque estoy aquí en casa Si quieres echar ahora un ratillo Si has terminado de estudiar Lo que sea Estoy aquí en casa Vale Te escribo ahora Y echamos lo que sea Vale Pues nada gente Lo resubiré a Youtube Y mañana Echamos la continuación Vale Chao, chao Muchas gracias por pasar a todo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video